Oye Morena y Morena Oye Morena y Morena Oye Morena y Morena Oye Morena Y ahora mi compadre es Antonio Morales ¡Eso es todo! Oye Morena y Morena Oye Morena y Morena Oye Morena y Morena Oye Morena, como mueve la cintura Con esa brosura Como baila, como goza En esa bachata Un pasito por delante Y un pasito por atrás El ritmo de esa Morena es sensacional Oye Morena y Morena Oye Morena y Morena Oye Morena y Morena Oye Morena Oye Morena y Morena Oye Morena y Morena Oye Morena y Morena Oye Morena y Morena Oye Morena Oye Morena Oye Morena, como mueve la cintura Con esa brosura Como baila, como goza En esa bachata Un pasito por delante Y un pasito por atrás El ritmo de esa Morena Oye Morena y Morena Oye Morena y Morena Oye Morena y Morena Oye Morena y Morena Oye Morena, como mueve la cintura Oye Morena y Morena Y un pasito hasta que nunca Y un pasito hasta que nunca Música Suéltate, suéltate, desbarátate, desbarátate Esa es la mafia electrónica para ti Y ya se cansó Buenavista Señoras y señores Que no bailó, ya bailó porque el tiempo ¡Qué cosa! Bueno, 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 bueno ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Manos arriba, manos arriba, manos arriba Suelo, suelo, suelo... abajo, abajo, abajo... y arriba, y arriba... Cintura Cadera Cintura Cadera Juego 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 Son 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 Échale Écharle el tourcio Acábelo Doña Martina, échaleo Doña Martina, acábelo Con las palmas, con las palmas, con las palmas Con las palmas, con las palmas, con las palmas Ahora voy Una sabrosura chacana Ocha morena, morena Ocha morena, morena Ocha morena, morena Ocha morena Ocha morena, morena Ocha morena, morena